El desarrollo web lo podemos dividir en dos lados, el lado del cliente y el lado del servidor. En el lado del cliente está todo lo que el usuario ve y con lo que puede interactuar, por ejemplo, las pantallas, los botones, los formularios. Ahí el cliente puede escribir un comentario, si es una red social, ordenar su pedido, si es un e-commerce, estudiar un curso, si es de team, por ejemplo. Puede ver el diseño, el look and feel, lo bonita que está la página, la aplicación, el responsive design, etc. Todo eso ocurre en el lado del cliente, pero ese lado del cliente necesita el lado del servidor, si no, no podría existir. ¿De dónde trae los datos? ¿Dónde se almacena la información? ¿Dónde se protege la seguridad de los datos y la seguridad del acceso a la aplicación? ¿Dónde? En el servidor, en el lado del backend. Lo que pasa en el backend también se puede dividir en roles. Hace unos días publicamos un video llamado Los Roles en el Frontend, que a la gente le gustó mucho y nos empezó a pedir, oigan, hagan un video sobre el backend también. Bueno, aquí está el video del backend. Si no has visto el video de los roles en el frontend y quieres conocer cuáles son los roles, va a salir por aquí una tarjetita o tal vez en la descripción del video por algún lugar, pero tú lo buscas y lo vas a ver porque es muy chévere y te va a aclarar muchas dudas también. Hoy vamos a hablar acerca de los roles en el backend. ¿Cuáles son los roles en los que se puede dividir el desarrollo backend? Obviamente esto es mucho más amplio. Nosotros lo estamos simplificando lo más posible. Podemos debatir, podemos encontrar más funciones. Seguramente tú me dirás, oye Álvaro, te faltaron estas, estas, estas. Chévere, dilo en los comentarios y por ahí hacemos un video adicional. No pasa nada, tranquilos. Pero la división básica que hemos hecho es la siguiente. En el backend ocurren tres tareas principales. Ahora, que las desarrollen tres personas distintas, dos personas distintas o una sola persona, ya esa es otra historia que va a depender de las empresas, de ti también, si tienes los conocimientos. Ahora, si tú aceptas el trabajo de backend, de frontend, de sysadmin, de un montón de cosas con sueldo muy bajo, pues creo que el problema eres tú más que la empresa. Pero esa es otra historia, ya luego debatimos de eso. Hemos dividido en tres roles básicos, en tres funciones básicas el lado del backend y los vamos a dividir de la siguiente manera. Mira, en primer lugar, el backend developer, es decir, el programador como tal, el programa, el hecha código. Principalmente, digamos que hace dos cosas. Crea una API, es decir, se conecta a la base de datos, extrae esos datos, ya sea con SQL o ya sea a través de un ORM. Un ORM es una capa de abstracción que permite que un backend no sepa nada de SQL y a través del ORM se conecta a la base de datos como si fueran métodos, ya una librería de métodos más o menos. Y entonces extrae los datos y esos datos los puede exponer a través de una API para que frontend los consuma. Frontend lee esa API y pinta los datos en pantalla. Si no sabes que es una API o API, tenemos también un video que te lo explica de manera muy detallada. Ya tiene casi medio millón de vistas, creo, ese video. Igual aparecerá una tarjeta por acá, por la descripción, para que tú lo veas. El backend también tiene que crear la lógica de negocio. ¿Qué cosa es la lógica de negocio? Todas las funciones que necesita la aplicación para funcionar. Es decir, las soluciones que necesita la aplicación. En frontend, principalmente, se lee los datos del backend, se pintan en pantalla, se hacen lógicas, se hacen validaciones, pero validaciones a nivel de usuario, contraseñas, si esta persona tiene el permiso, si backend envió los datos o no envió los datos para pintar un mensaje de error o que no estás autorizado. Pero la lógica de negocio como tal, es decir, cómo debe funcionar la aplicación, qué cosas están permitidas para acceder, qué cosas no están permitidas. Por ejemplo, si es un e-commerce, todos los procesos del carrito de compra, todo eso lo hace el backend. Toda la lógica de negocio la va a hacer el backend. Y otra cosa de la que se encarga el backend es de la seguridad. Es cierto que hay roles específicos de seguridad informática que van a ir un paso más allá, pero es un rol muy importante en el programador backend encargarse de la seguridad, es decir, de limpiar los formularios, de verificar que un usuario tenga los permisos adecuados, de hacer el cifrado de información cuando se guarda en base de datos, etc. No guarda en texto plano, por ejemplo, las contraseñas. Toda esa labor la hace el developer backend, el programador backend. Y a diferencia del desarrollo frontend, en el backend puedes programar con muchos lenguajes. En frontend solamente tenemos JavaScript, no hay más. Pero en backend la cosa es diferente. Hay muchos lenguajes con los que puedes programar. Por ejemplo, puedes programar con Go, que como vimos también en otro video que te va a aparecer en la descripción. Ya estoy haciendo mucha publicidad, ¿no? Pero son videos de acá de Edteam, así que son gratis de acá del canal. Tenemos un video donde hablamos de los lenguajes más demandados y Go es el número uno. Entonces, Go es un lenguaje muy poderoso de backend y una de sus principales ventajas es que te devuelve un binario. Es decir, no necesitas nada en el servidor. No necesitas un intérprete de Go, no necesitas una máquina virtual, no necesitas un entorno como Node.js, no. Te devuelve un binario, ese binario lo pones en una carpetita y ya está corriendo Go. Por eso Go es súper veloz y es uno de los lenguajes más demandados. Y puedes aprender Go en Edteam, wow. Edición 2020 renovada en ed.team-cursos-go. Otro lenguaje para backend muy utilizado es Java. Java es el papá de muchos lenguajes, aunque hay gente que dice que no, que Java se va a morir. Lo vienen matando desde hace 20 años, creo, desde el día que nació. Pero Java es muy fuerte en el entorno empresarial. Si alguien te dice que Java se va a morir es porque tiene muy poca experiencia en el mundo de la tecnología. Java es muy poderoso y las empresas grandes, el mundo corporativo usa muchísimo Java. Así que si sabes Java, trabajo no te va a faltar en el mundo del backend y también lo puedes aprender en Edteam. Un lenguaje de la vieja escuela, pero muy vigente hasta el día de hoy, es PHP para el mundo del backend, que lo puedes aprender también en Edteam. Y el framework Laravel, que es muy usado en el mundo de PHP. Otro muy conocido es Python. Y de hecho, Python está en el número uno de muchos rankings de lenguajes en el mundo, porque Python no solamente es para desarrollo web backend. También puedes usar Django, por ejemplo, para hacer desarrollo backend con Python, pero también puedes usar Python para machine learning, para crear modelos de machine learning, para seguridad informática, para automatizar cosas en cloud computing. El mundo de Python es tremendo. Dejo por fuera a JavaScript, que JavaScript es full stack, es el único lenguaje full stack, con Node.js que también puedes aprender en Edteam. Así que ahí tienes varias opciones para backend que puedes aprender en Edteam. El otro rol es el administrador de base de datos, Database Administrator o DBA. El DBA lo que se encarga es de diseñar las bases de datos. Es un experto en SQL. Como dijimos, un programador backend muchas veces no sabe SQL, lo sabe de un nivel básico. Y se apoya en un ORM para leer los datos de las bases de datos. Pero un Database Administrator tiene todo el conocimiento necesario para diseñar las bases de datos, para normalizar las bases de datos, para administrarlas, para optimizarlas. Con el auge tan grande que tenemos de Big Data y de Machine Learning, los expertos en base de datos en SQL son muy requeridos porque pueden modelar grandes cantidades de información. Entonces, estos profesionales no solamente se quedan en el auge del desarrollo backend, sino que pueden moverse al Big Data y al Machine Learning con relativa facilidad. Y en Edteam tenemos uno de los mejores cursos de base de datos y de SQL que vas a encontrar en español. El curso de base de datos desde cero, que te va a enseñar desde las cosas más básicas, como diseñar una base de datos, con el modelo entidad relación, hasta cosas avanzadas como triggers, como procedimientos almacenados. Va desde cero hasta conceptos bastante avanzados de base de datos y de SQL. Y el tercer rol es el Administrador de Sistemas o SysAdmin o Administrador de Servidores. Este profesional se encarga de administrar los sistemas, obviamente los sistemas operativos sobre los cuales está desplegada la aplicación. Cuando hablamos de desplegar, significa llevar a producción, es decir, llevar al lugar en donde va a funcionar realmente la aplicación. Ya no en la máquina local de cada desarrollador, sino en un servidor conectado a Internet, al cual todos los clientes acceden. Entonces este profesional debe conocer a fondo el sistema operativo sobre el cual trabaja. Principalmente es Linux, es el más usado en el mundo, aunque también existen entornos que corren sobre infraestructura de Microsoft. Este profesional también debe dominar conceptos de networking y de contenedores como Docker. También es súper recomendable que domine conceptos de Cloud Computing y que se convierta en un arquitecto Cloud, porque hacia ahí es hacia donde se mueve el negocio de los servidores. Hacia el Cloud Computing, hacia crear soluciones completas en infraestructuras Cloud. Y obviamente esto lo puedes aprender en EDTEAM. Tenemos el curso de Administración de Servidores en Linux, para que domines completamente este sistema operativo, su terminal, sus comandos, sus carpetas, entiendas cómo funciona en ed.team-cursos-linux. Si quieres ir más allá y dominar el mundo de la nube, tenemos una especialidad de cuatro cursos en Amazon Web Services. El sistema de nube más importante del mundo, donde corre Netflix, donde corre Amazon. Así que imagínate, cuatro cursos para que domines Amazon Web Services. Los fundamentos, la seguridad y networking, el almacenamiento y los servicios de cómputo. Pero no solamente Amazon tiene su nube, también existe Google Cloud Platform o GCP y obviamente tienes un curso en EDTEAM. Ve a ed.team-cursos-gcp para empezar a dominar la nube de Google. Espero que este video te haya gustado y te haya ayudado mucho a entender cómo funciona el mundo del backend. Y si lo tuyo es el backend, ya sabes que debes estudiar en EDTEAM. Antes de despedirme, quiero contarte los nuevos cursos que están llegando a EDTEAM para marzo. Tenemos el taller diseño e infografías que impacten, que te enseñará a transformar tus ideas, productos y servicios en gráficos que la gente ama y comparte. Has visto las infografías de EDTEAM por todas partes en la red, no solamente en las cuentas de EDTEAM, sino en otras cuentas. ¿Cómo llegaron ahí? No sé. Pero te vamos a enseñar cómo se crean las infografías. Aunque no lo creas, solamente un 20% es el diseño. Hay toda una planificación, toda una investigación, toda una estrategia que te vamos a contar en este curso. Llega en marzo también un curso que nos pedían muchísimo, GraphQL desde cero. Vas a aprender a solicitar datos al servidor sin modificar el backend. Ya nada que, oye, créame un nuevo endpoint para que me mandes estos datos. Créame un nuevo endpoint porque necesito tales datos. Agrégale este dato que no me está trayendo el endpoint. No, directamente con GraphQL tú puedes solicitar nueva información sin que backend tenga que cambiar los endpoints. Eso es tremendo y lo vas a aprender en marzo en EDTEAM. También llega el curso Marketing para Emprendedores que te va a enseñar a hacer buen marketing, pero pensado para emprendedores que no tienen los millones de dólares que tiene una gran empresa y por eso no te funciona tu marketing, por eso no te funciona tu publicidad, por eso no te funcionan los trucos, las recetas. Porque tu caso es diferente, un emprendimiento es diferente. Entonces quieres hacer marketing enfocado a un emprendimiento, este es el curso que necesitas y que no lo vas a encontrar en otro lugar de internet. Y por último el curso de GCP que te acabo de comentar. Estos son los cursos que llegan en marzo. No son todos, seguramente en el próximo video te voy a contar algunos cursos nuevos que van llegando. Así que si quieres ser un profesional del mundo de la tecnología te invito a visitarnos en ed.team para que conozcas nuestros cursos. Yo soy Álvaro Felipe, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Chau, chau, chau.